Muy buenas chicos, hace unas semanas nosotros hicimos un vídeo en el cual mostrábamos una excelente aplicación en la cual podríamos ganar un dinero extra Cuando yo os mostré esta aplicación ya ha acumulado unos 150 dólares aproximadamente Y bueno, pasadas estas semanas, me parece que han sido unas 3 semanas o así, no sé cuándo subiré el vídeo, pero bueno, habrá pasado más o menos ese tiempo Ya llevamos unos 250 dólares, la verdad que está genial Si no habéis visto este vídeo, os lo vamos a dejar por aquí para que lo veáis y vosotros también podáis empezar a ganar dinero Y en el caso de que todavía no conozcáis la aplicación, os vamos a dejar aquí un código y un enlace con el cual si accedéis con él, obtendréis 30 céntimos iniciales Los cuales os va a dar un fuerte empujón para ya comenzar a ganar más dinero Así que nada chicos, si queréis conocerlo y queréis ver cómo cobramos estos 250 dólares para que veáis que esto es verídico y realmente se cobra con esta aplicación Ya sabéis lo que tenéis que hacer, quedad aquí emocionando Bueno chicos, vamos a acceder a la aplicación, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible Vamos aquí a la aplicación de WAF, aquí la tenemos Y como veis, llevamos acumulados 247,33 dólares Que bueno, que serían prácticamente 250 dólares El vídeo lo voy a tener que parar, ahora vamos a solicitar el dinero Y el próximo día, pues suelen tardar un día, pues ya nos lo ingresarán Deciros que hoy al ser viernes, lo normal es que nos lo ingresen el lunes Así que el lunes, pues te sacaré otro tiempo para poder grabar los comprobantes y que veáis que realmente esta aplicación paga Para cobrar, que es algo que mucha gente nos ha preguntado en el vídeo anterior y que ciertamente a mí se me olvidó comentar Simplemente vamos aquí a las opciones y bajamos hasta pagos En pagos, como veis aquí nos pone todas las posibilidades que tenemos para cobrar nuestro dinero A mí la opción que más me interesa y la que más suelo utilizar es la de Paypal Ya que Paypal sería dinero real, que lo tendremos en una cuenta virtual Pero luego podemos utilizarlo para comprar por internet, para enviarlo a nuestro banco O lo que nosotros queramos, podríamos sacarlo del banco a dinero físico Así que bueno, la opción más versátil sería la de Paypal, pero también podréis obtener tarjetas de Amazon Para comprar en la tienda de Steam, la tienda de Playstation, de Xbox, para Minecraft, para League of Legends Hay un montón de posibilidades, pero como os comento, yo en este caso voy a utilizar la de Paypal Cuando le damos a la opción que queremos para cobrar, simplemente seleccionamos el importe Como veis el máximo que nos deja son 80$, así que vamos a hacer varios pedidos de 80$ Hay que poner aquí nuestra dirección de Paypal Y una vez que lo hemos puesto, simplemente le damos en solicitar Vais a ver que va a dar ahora como un pequeño fallo la aplicación Como veis se dice que se ha detenido, pero no pasa nada, siempre pasa Y una vez que nos dice que se ha detenido, vuelve otra vez a abrirse Y nos pondría ya nuestro saldo, menos el importe que hemos solicitado Como veis seguimos teniendo 167$ Vamos a hacer otro pedido más Como veis ahora nos quedarían todavía 87$ Así que nos vamos a hacer un tercer pedido de 80$ Y listo, ahí ya lo habríamos pedido Nos habríamos quedado con el importe de 7$ Así que hemos pedido un total de 240$ Y todavía nos quedarían en la cuenta 7 para el próximo pago Deciros que lo que está muy bien de esta aplicación es que nos permite hacer varios pagos a la vez En otras aplicaciones lo que tenemos que hacer es solicitar un pago Y una vez que lo hemos recibido, o haya pasado ya un día, dos días cuando fuese Pues podremos hacer el siguiente En esta aplicación, como estaréis viendo o no, puedo solicitar 3 a la vez Y nos pagarán los 3 a la vez Así que nada chicos, ahora voy a hacer un corte Y el próximo día cuando nos ingresen el dinero, volver a grabar para mostraroslo a todos vosotros Bueno chicos, para vosotros habrán pasado tan solo unos segundos Pero para mí ha pasado una semana Hoy estamos a jueves y el lunes recibimos el pago de WAF No he podido grabarlo antes Así que bueno, vamos a comprobar ya que esto es real y que hemos realmente recibido este dinero Bueno, todos los que estéis familiarizados con WAF Que hagáis pagos o recibáis pagos con este sistema Pues sabréis que la cuenta vinculada que tenéis Cada vez que hay un movimiento o una transacción Pues se os envía un correo a vuestra cuenta Con el movimiento que ha sido En este caso serían 240$ Porque la solicitud que hicimos eran 3 pagos de 80$ Así que los habríamos recibido aquí Pero de todos modos vamos a acceder a la cuenta Para verificar que realmente está este pago Bueno, ya hemos accedido a la cuenta de Paypal Y estamos aquí en la transacción de WAF Como veis es la misma fecha, 30 de noviembre Que fue el lunes Y estáis viendo que aquí en vez de poner 240$ Que es lo que nos han pagado Tenemos 227,94 Bueno, 228 Esto es debido a la comisión que nos cobra Paypal Así que lo que es la aplicación WAF cumple Lo único que al hacer el pago mediante Paypal Tenemos que tener en cuenta que nos van a cobrar esa pequeña comisión Así que nada, tenerlo en cuenta Si os interesa más canjearlo mediante cupones de Amazon Cupones para Playstation Para Steam O para lo que vosotros queráis Así que nada chicos Con esto ya queda demostrado Que esta aplicación paga realmente Yo sin duda la sigo utilizando Y sigo generando ingresos todos los días Ya sabéis que os vamos a dejar el código por aquí Pues si todavía no habéis empezado ya a descargar esta aplicación Y nada más chicos También nos dejaron por aquí otros dos vídeos En los que mostramos aplicaciones muy buenas Para ganar un dinerillo extra Y nada más Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook Y descargar nuestra aplicación del Play Store Totalmente gratis Dicho esto me despido Y nos vemos la próxima Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!